Bueno, aquí ya podemos apreciar la cámara y vamos a abrir la AdView y vamos a comenzar a trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar dentro de la AdView? Pues vamos a trabajar como hemos trabajado siempre. ¿Qué es lo de siempre? Wild Up. ¿Qué más? Entrada. El Int. Recuerden, ahorita estamos con el InfoBase, entonces utilizamos librerías de InfoBase. Las de Arduino, no las de Maker Hub. Int. Close. Ahora necesito una señal. Bueno, necesito leer la fotorresistencia. En el caso de que estuviéramos utilizando Maker Hub, solo leo una señal analógica. Pero en el caso de Maker Hub, tengo una librería para eso. Entonces me voy aquí a Sensores. Y venimos aquí a Sensores. Y me meto aquí donde dice... Vamos a ver. Photo Cell Read. Es decir, leer fotorresistencia. Aquí. Esta ya viene preparada con los valores. Ahora, la fotorresistencia es un dato analógico. Es decir, ese no se declara. Entonces por eso, aquí afuera no declaramos la variable. Entonces conectamos esto aquí. Y conectamos esto acá. Ahora, esto lo conecto aquí. Y esto lo conecto acá. O sea, como si fuera un bloque de los que ya conocemos, todo bien. Entonces simplemente conectamos. Ahora. Hasta ahí todo eso lo sabemos hacer. Antes de conectar este módulo de fotorresistencia, vamos a generar el error. Que siempre debemos tener. Entonces vamos a Dialog User Interface. Y sacamos el error simple. Porque no queremos complicarnos la vida. De este lado solo voy a sacar la parte de Visa. Y la parte de configurar el Arduino. Bueno, recuerden que si no van a hacer una configuración de todos los demás puertos, pues déjenlos por default y no los saquen. No es necesario. O sea, lo pueden sacar si quieren, pero no es necesario. Yo nada más voy a sacar el del puerto de comunicación. Y el de la placa que quiero usar. Entonces en este caso solo saqué el de comunicación. Y el del ordeno que quiero. En este caso porque yo sigo conectándome por el porto de comunicación. Si fuera un módulo Bluetooth, le pondría módulo Bluetooth. Ahorita como no, pues lo dejo por default. Que es por la comunicación normal. Aquí al lado doy clic derecho y creo un control. ¿Por qué un control? Pues bueno, pues es el control del while. Una vez que hice esto ya podría darle run. Pero aún no lo deseaba hacer. O sea, aquí afuera dice like intensity de 0 a 100. Entonces aquí voy a dar clic derecho y voy a crear un indicador. Que es el indicador nativo. Este indicador es el que viene por defecto con el módulo. Ahora aquí arriba hay una terminal que dice photocel pin. Doy clic derecho, creo una constante. Y es el pin donde yo conecté mi fotocelda. Mi fotoresistencia. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Igual, fotocelda y fotoresistencia no es lo mismo. ¿Ok? Lo que estamos haciendo es una fotoresistencia. ¿Qué pin? Voy a utilizar el pin analógico 0. Entonces le voy a poner 0. Porque es el analógico 0 que estoy ocupando. Y acá abajo voy a poner el voltaje al cual estoy utilizando esto. ¿Por qué? Porque podría manejarlo con voltaje externo. En este caso si tenemos un Arduino, pues es 5 voltios. Si tenemos otro voltaje externo, pues le ponemos el voltaje que sea. Lo selecciono todo, doy control U para que se autoacomode. Y ya puedo dar control T y comenzar. Aquí ya tengo este que es el indicador de lo que viene siendo la luz que hay. Donde tenemos como mayor número de 0 a 100 de lo que va. Entonces voy a nada más a modificar esto un poco. Aquí voy a cambiar nada más el style. Le voy a cambiar el tamaño de letra. 36. Le voy a dar clic derecho. Baseable items. Label. Perfecto. Lo hago más grande. Le voy a cambiar el tipo de letra o el tamaño de letra de este. Igual para que se vea más y puedan apreciarlo. Porque luego no lo pueden apreciar. Y pues me gusta que aprecien bien los programas. Para que vean cómo es que está funcionando. ¿Ok? Entonces nada más le damos aquí. Le damos en both. Para que sea letra negrita. Y acá arriba donde dice light. Que está en blanco y no se ve. Vamos a cambiar de color. Y lo ponemos de color negro. ¿Ok? Una vez que esté así, pues ya podemos trabajarlo. En realidad ni siquiera se cambió de color. Pero no se preocupen. Vamos a hacer algo más interesante. Vamos a cambiar el fondo de nuestra... De nuestro programa. Entonces eso nos puede ayudar bastante. A que resalte el nombre. Aparte, pues este... Puede ser un poco más cool. Entonces una vez que tenemos eso. Ya podemos trabajar. Ya podemos comenzar a revisar. Cuáles son las cosas que tenemos que realizar. Entonces. Voy aquí en la automática de la Torque Palette. Y esto. Simplemente lo selecciono. Y le doy aquí en Size. Voy a cambiar un poco. De 36. Y aquí dice Light Intensity. Que es de 0 a 100. Es decir, la intensidad de luz que voy a tener. Voy a darle Run. Y voy a ver si tengo comunicación. Entonces primero doy Run. Highlight. Y veo si hay comunicación. Me dice que todo ok. Que todo está correcto. Entonces veo que aquí ya comenzó. A subir, a titilar. Este dato ok. Está titilando entre el 0 y el 1 punto algo. Ok. ¿Por qué titila tan rápido? Porque yo no tengo velocidad aquí en Arduino. Es decir, lo está haciendo a una velocidad extremadamente rápido. Se está bandeando muy rápido. ¿Qué es lo que hago? ¿Vieron lo que hice? Di Stop. En vez de darle Run y presionar este Stop. Recuerden que presionar el Stop de acá está mal. Es el Stop de acá abajo. Ok. Entonces cuando yo lo hago mal. Igual corrijo. Para que no vayan a quedarse con esa mala práctica. Conectamos acá abajo el tiempo. Y vamos a darle una décima de segundo. Que una décima de segundo en milisegundos son 100 milisegundos. Perfecto. Voy a dar Run y vamos a ver qué tal se ve ahora. ¿Ve que ya no titila tanto? Pues porque ya no tiene esa variación tan grande a tanta velocidad. Pero vemos que está entre cero y algo. Ahora, ¿qué va a pasar si yo le pongo el dedo a la fotorresistencia? Vean. Le pongo el dedo y tapo la luz que hay. Porque aquí donde estoy grabando pues hay un poco de luz. Vean que tapo. ¿Y qué pasa? Se va a cero. Ok. Vean. Cero. Ahora la destapo. Y ya tiene la luz que hay. Ahora voy a utilizar aquí un teléfono extra para darle luz a esa fotorresistencia. Y cuando yo le dé luz a la fotorresistencia, ese voltaje debe de subir. Ahora, si usted desaparece un voltaje alto y cuando le dan luz baja es porque la conectaron de la otra forma que se podía conectar. O sea, no es que esté mal, pero la conectaron al revés a como yo la conecté. No es que esté mal, solo está conectado de otra forma. Entonces ahí ustedes van a ver. Yo la conecté así porque así es como yo lo quise hacer. Con la fotorresistencia positiva y la resistencia negativa. Entonces voy a acercar la luz y vean lo que sucede. Acerco la luz. Vean. Está subiendo. Pongo más luz. Está subiendo, subiendo. Acerco más luz. Y vean que sube hasta 40 y algo. Ok. Entonces lo quito. Baja. Le pongo. Y sube hasta 30, 40 y algo ahora. Esto igual depende de cuánta luz le esté cayendo a la fotorresistencia. La voy a inclinar un poco hacia acá, hacia donde está mi luz. Para poner la luz más de cerca. Y ahí vemos que sube hasta casi los 40. Entonces. Aquí vemos que no llega hasta el 100%. Esto a qué se debe. Se debe a la resistencia que yo estoy utilizando. Entonces. Para mí mi 100% está entre el 40. Y mi mínimo está entre el 0. Es más. Vemos que ahí está titilando. Si yo apago las luces de donde estoy grabando. Van a ver que se va a bajar a 0 más bruscamente. Ok. Ya apagué las luces de donde estoy grabando. Y vean que se fue directamente a 0. Ok. ¿Por qué? Pues porque ya no tengo luz ambiental. En cuanto yo encienda la luz con la que estoy grabando. Van a ver que ese dato va a subir. Porque la fotorresistencia comienza a percatarse de que ese dato está ahí. Entonces ya no marcó un 0 exacto. Por eso sube a ese 1 punto y algo. Ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con esa fotorresistencia. Para hacer que ese valor sea más exacto. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente hago un acoplamiento. Es decir. Hago que el valor máximo de esto sea S40. S40. Es decir. S40 lo convierto en un 100%. Y lo único que voy a hacer va a ser sacar otra perilla. Que ahora sea esta. Voy a copiar esta perilla. Para acá. Voy a hacer más chiquita esta perilla. Que esta es la perilla original. Recuérdense. Esta es la original. Aquí le voy a poner su display indicador. Y esta va a ser la perilla. Esta que saqué acá. Vamos a ponerle el nombre. Que va a ser el acoplamiento. ¿Ok? Le llamo acoplamiento porque estamos tratando de acoplar una señal. Para que nos dé de máximo 100 y de mínimo 0. Hay muchos que ya están imaginando que voy a hacer. Entonces. Lo que voy a hacer es simplemente. Pues matemáticas. ¿No? Es acoplar la señal. Lo que se hace es sencillo. ¿Ok? Yo sé que la señal está entre 0 y 35. Cuando está en la máxima. Entonces. ¿Qué es lo que voy a realizar ahora? Aquí en acoplamiento voy a tener mi señal real. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues bueno. Si sé que de 0 a 40 es mi 0%. Entonces lo voy a tomar así. Voy a decir de 0 a 40 es mi 100%. O sea. 40. En teoría. Es el 100%. Entonces. ¿Cómo hago que 40 sea mi 100%? Para hacer que 40 sea mi 100%. Debo de tomar en cuenta varias cosas. Es decir. Algunas multiplicaciones y divisiones. Esto no es nada más que una regla de 3. ¿Y cuál es la regla de 3? Pues bueno. Si mi dato está de 0 a 40. Voy a hacer que 40 sea el máximo. Entonces voy a dividir. 100. Entre 40. ¿Ok? Vemos que tenemos comunicación. Voy a ponerle la luz. Para que veamos. Y cuando pongo la luz. Vemos que mi acoplamiento funciona. Es decir. Ya me mandan en 0 a 100. Voy a apagar la luz donde estoy trabajando. Se ve ahí en la cámara que apago la luz. Y solo se ve la luz del arduino. Está en 0. Ve que cuando acerco la luz. Sí sube. ¿Ok? Y llega al 100. Llega al 100. La quito baja a 0. La pongo. Llega al 100. Ahora sí ya puedo tener. Un entorno. Donde la luz mínima es 0. Y la luz máxima es un 100%. Esto. ¿De qué depende? Pues bueno. De cómo lo estoy haciendo yo. ¿Ok? Entonces pongo luz. Y vemos que sube. Quito la luz. Y baja. Ahí ya tengo mi acoplamiento de señal. Entonces hasta ahí. Ya funcionó. La primera parte de mi programación. ¿Qué es mi programación? Bueno. Leer una fotorresistencia. Ahora ya teniendo esos datos. ¿Yo qué puedo hacer? Para que me funcione algo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer. Que un LED. Dentro de LatView. Se enciende y se apague. Dependiendo de. Si hay luz o no hay luz. Primero que. Pase algo en LatView. ¿Y cómo voy a programar esto dentro de LatView? Pues es muy. 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 Muy sencillo. ¿Cómo lo hacemos? Primero sacamos un LED. Vamos a dar aquí el stop. De acá abajo. Damos clic derecho. Y nos vamos aquí a los LEDs. Entonces saco un LED. Lo pongo aquí. Y este LED. Va a ser el que nos va a indicar. Se hace. Si está la luz encendida o apagada. Vamos a hacerlo como si fuera. Vamos a poner aquí el E1. Como si fuera un este. Una lámpara. De estas de las que están en las calles. Que debemos saber. Si está del día o de noche. Si es día. El LED se apaga. ¿Por qué se apaga el LED de día? Se apaga porque si es de día. No necesito. No necesito. Un foco. Porque hay luz del sol. En la noche. Si necesito que se prenda. Porque en la noche. No hay luz del sol. Entonces. Debo hacer que esta LED se prenda. Y para todos que ya han estado en el curso básico del AppView. Y en el avanzado. Y en el intermedio. Saben que hacer esto es súper fácil. Es decir. ¿Cómo voy a hacer que este foco se encienda cuando hay luz? Si sabemos que cuando este marcador está hasta arriba es porque hay luz y cuando está hasta abajo es porque no hay luz. ¿Qué voy a hacer? Pues le voy a decir que cuando esté en un rango de entre 50 y 100. No sé. Por ejemplo. Se encienda. O sea, apague. Ahora. ¿Cuál es la lógica? Si mientras más arriba esté más luz hay. Entonces cuando esté entre 50 y 100 se debe de apagar. ¿Ok? Y cuando esté entre estos rangos se debe de prender. Ahora. Ustedes van a definir sus rangos. Si yo quiero que se encienda hasta el 90 y 100. Pues que hasta ahí se encienda. Y que atrás permanezca apagado. Ahora. Si yo quiero que solo se encienda cuando hay oscuridad plena. Nosotros sabemos que la oscuridad plena sucede entre el 0 y el 10. Entonces vamos a manejarlo así. Entre 10 y 0 se va a encender el foco. Cuando haya más luz pues se va a apagar. Que es como cuando va aclareando el día. Entonces. ¿Cómo lo hago? Pues súper facilísimo. Lo que voy a hacer. Voy a crear un rango. ¿Ok? Creo un rango. Un rango de que nosotros aquí comparaciones. Y genero il-rank. ¿Qué es lo que hago? Pues a mi rango le doy variables. ¿Qué variable quiero? Pues bueno. Quiero la variable confiable. Después la luz. ¿No? Entonces. ¿Qué quiero? Que entre 0 y 10. Se encienda. Y en lo demás ya no. Entonces aquí pongo. Límite más bajo. Creo una constante. Y le pongo 0. Límite más alto. Que sea un 10. En ese caso. Vamos a trabajar. Aunque creo que fue demasiado exagerado. Y ahorita vamos a ver si funciona o no. ¿Ok? Vemos ahí. Y le ponemos aquí un 10. Y ahorita vamos a ver qué tal está la sensibilidad. Entonces le voy a dar una a mi programa. Y ahorita me está marcando este LED encendido. Porque no hay la suficiente luz que yo quiero. Entonces cuando haya la suficiente luz. Cuando el día comience a clarear. Se va a apagar ese LED. Vamos a ver cómo se apaga. Vamos a darle aquí en la lucecita que tengo. Y vamos a ponerlo. En cuanto empiece a llegar la luz. Vean, vean. Empieza a llegar. Empieza a subir. Y pues ya se apaga la fotorresistencia. Se apaga el LED. ¿Por qué? Porque ya hay luz de día. Cuando deja de haber luz de día. Pues se enciende el foco. Cuando hay luz de día otra vez. Se apaga. Cuando es de noche. Se enciende. El día se apaga. De noche se enciende. Ahora. Creo que ese es un rango un poco absurdo. Porque necesita mucha luz. Para que se comience a apagar. Entonces vamos a dejar el rango un poco más ajustado. ¿Ok? Y esto es en función de como ustedes lo quieran. Le voy a dar esto para aquí abajo. Y quiero que el rango. Para que esté encendiendo el foco. Sea entre el 0% de luz. Y el 5% de luz. Es decir. Cuando sea de plano. Muy noche. Muy noche. Entonces voy a poner aquí. Un 4. Y ya entre 0 y 4. Vamos a probar otra vez. Doy run. Y ahora. Cuando suba del 4. Se va a apagar. Vean. Hay un poquito de luz. Ahí se la quito. Se enciende. Le pongo tantita luz. Desde lejito. Del teléfono. Se enciende. Se apaga. Ahora. Ya que tengo esta señal. Con ese LED ahí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues bueno. Lo voy a mandar a encender. Ahora. A mi relevador. Recordemos. El relevador está puesto. En el pin número 7. Entonces vamos a programar ese pin. ¿Cómo lo hacemos? Primero damos en stop. Y vamos a hacer que se prenda. Nuestro relevador. Y va a ser algo súper. Súper sencillo. ¿Qué hago aquí? Pues bueno. Aquí me hace falta declarar. Porque ese pin. Si lo tengo que declarar. Es decir el pin 7. Doy clic derecho. Me voy a Arduino. Me vengo aquí a low label. Y le doy en set digital pin model. Pongo aquí afuera. Le doy clic derecho acá abajo. Le doy en create. Le voy a dar en constante. Lo quiso abrir. Otra vez create. Constante. Y aquí en constante. ¿Qué es? Recuerden que es un foco que queremos descender. Entonces uno quiere una salida. Arriba. Le doy clic derecho. Y crear una constante. Y va a decir. ¿En qué pin quieres conectar ese foco? O esa salida. O ese relevador. Sabemos que a mí me gusta el pin número 7. Y el pin número 8. Entonces vamos a crear una constante ahí. Aquí ahorita no me está funcionando. Porque estoy dándole arriba sin querer. Y por eso no está. Ahorita ya me quedé. Genero la constante. Y quiero el pin número 7. Ahora lo conecto. Esto en serie. Recuerden. En serie. No paralelo. Serie. Conecto aquí. Después quito estas dos líneas. Suprimir. Y conecto aquí. ¿Ok? Con esto ya tengo todo hecho. Todo hecho automáticamente. Solo me hace falta escribir la señal. Aquí voy a seleccionar. Y voy a dar control U. Para que se auto acomode. Y ahora sí. Voy a incluir mi otra señal. ¿Ok? ¿Qué señal? Pues bueno. La señal de LED que quiero encender. O mi relevador. Aquí voy a dar clic derecho. Me voy a ir arruinando. Me voy aquí a low label. Y le voy a dar en digital write pin. Entonces en digital write pin. Y otra vez hacemos lo mismo. Me enlazo la línea de aquí. Me enlazo la línea de arriba. Perfecto. Borro esto. Suprimir. Borro esta línea. Borro la línea de abajo. Suprimir. Conecto las líneas antes de dar a control B. Porque si no se van a borrar las líneas de afuera también. Y no lo quiero. Doy control B. ¿Y qué es lo que resta? Pues bueno. En la parte de arriba. Dice digital pin I.O. Entonces lo voy a dar aquí en constante. Y le digo que es el pin 7. Y después voy a convertir la señal boleana. En una señal numérica. Para enviarlo a mi digital write. Voy a ponerle aquí. Y activar los labels. Para que vean como se llaman. Aquí le voy a dar clic derecho. Y voy a activar igual el label. Lo que voy a hacer aquí. Es sacar la herramienta que habíamos visto. Aquí en boleana. Está la herramienta que se llama boleana. Do 01. Es decir. Cambia el número boleano. Por un número. Pues entero. Y lo conecto aquí. Esto sería todo. Y así ya estaría conectada. La señal de salida. Que es lo único que hice. Conecté la señal. Que yo ya había programado en la view. Pues a una señal de arduino. ¿Cómo lo hice? Pues como ya lo habíamos visto. En la clase inicial. Poniendo señales digitales. Ponemos el pin. Y convertimos. Esto no lo expliqué tanto. Porque ya lo vimos en videos anteriores. Entonces. Ahí. Ya podemos dar control T. Y darle run a esto. ¿Ok? Para que nos marque. Entonces voy a dar run. Y vean lo que sucede. En cuanto doy run. Voy a darle aquí en highlight. Y vemos que hay conexión. Sin embargo. Sin embargo. La luz. Está variando tanto. Que me está marcando datos hacia arriba. Y datos hacia abajo. Ahora. Es importante ver. Si yo tengo aquí activado. Lo que viene siendo mi foquito. Con mi relevador. Porque al parecer. Al estarlo haciendo tan rápido. Ni siquiera está llegando la señal. Que debe de llegar. Entonces. Lo ponemos en el pin 7. Y vemos. Si realmente funciona. Entonces voy a quitar el highlight. Entonces lo ponemos. Y ahí está el LED. Encendido. ¿Ok? Está encendido. ¿Por qué tuve que poner la mano aquí? Bueno. Porque. Si yo dejo. El LED. Yo dejo. Que la luminosidad. Le dé. De mi foco. A mi fotorresistencia. Pues. Lo que hace. Es que varía bastante. Por eso. Es que estaba fallando. ¿Ok? Lo que falló. Fue que cuando el foco se enciende. Pues la fotorresistencia. Siente esa luminosidad del foco. Y falla. Aparte. De la luminosidad. De la bombilla. Entonces. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Pues. Tapar mi fotorresistencia. O no tener mi foco tan cerca. Por eso las fotorresistencias en la vida real. Están en la parte superior. Y el foco está abajo. Para que no afecte a la propia luz del foco. A la fotorresistencia. Y se ponga a parpadear. Ahora. Yo estoy tapando la fotorresistencia con mi mano. Y por eso. Hay luz. Entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer después? Voy a ponerle luz a la fotorresistencia. Y vean. Ahí le puse luz a la fotorresistencia. Y se. Apagó. Ahora. Si yo le quito la luz. Se va a encender el foco. Pero ahora. Para que no vean. Que estoy haciendo trampa. Lo que vamos a hacer. Va a ser. Recubrir. La fotorresistencia. Para que no se vea. Entonces. Vean. Ahí hay luz. Y está el foco apagado. Vamos a poner algo aquí. Como barrera. Para que no se alcance a ver. Entonces. Vamos a poner aquí. Este pedazo de cartón que tengo. Vamos a verlo en la cámara. Lo voy a poner aquí. Y le quito la luz. Y vean. Se enciende. Porque está oscuro. A la fotorresistencia no le está llegando luz. Le pongo luz. Se apaga. Se la quito. Se enciende. Se la pongo. Se apaga. Ahora. Esto no lo van a estar viendo. De una forma muy clara. Pues. Porque. La cámara está muy pequeña. Una vez que ya lo vieron así. Voy a dejar el mismo programa. En la view. Pero voy a poner la cámara. Lo más grande que pueda. Para que ustedes puedan checarlo. Entonces. Lo que voy a hacer ahorita. Es parar el programa. Le vamos a dar stop. Y vamos a ver cómo funciona. Ok. Ya me di stop. Y ahí. Ya dejó. De hacer nada. Ahora. ¿Por qué el foco se quedó encendido? Pues bueno. El foco se quedó encendido. Porque. Este foco. Se quedó con el último dato. Que procesó. Que arruino. Que es ese foco encendido. Entonces. Bueno. Lo que vamos a hacer ahorita. Es agrandar la cámara. Voy y regreso. Perfecto. Ya hemos agrandado la cámara. No sé ni siquiera cuánto se ve delatio. Pero. Lo que sí. Es que sé que se ve muy bien. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es volver a poner el foco en cámara. Y volverle a dar run. A nuestro circuito. Ahora. Lo que vamos a hacer aquí. Para que ustedes vean. Es que yo voy a proteger. La fotoresistencia. Y la fotoresistencia. Es la que está aquí. Para que ustedes vean. Que la estoy tapando nada más. Ok. Que no se está haciendo nada raro. Ni magia negra. Entonces. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Les voy a poner el foco a cuadro. De nuevo. Y vean lo que sucede. Pongo luz. Y obviamente. Tenemos que darle run al programa. Porque no le hemos dado run. Y por eso no funciona. Ok. Damos run al programa. Y. Como está oscuro. Se apaga. Ok. Creo que ya está pasando un poco de luz del foco. Vamos a ponerlo más lejos. Para ver. Ahí está. Oscuro. El estar oscuro. Cuando es de noche. Pues la lápara se debe de encender. Ahora. Aquí tengo una lamparita. Vean. Creo que lo desnumbre. Se la voy a poner a la fotoresistencia. Y cuando hay luz. Se apaga. Cuando le quito la luz. Se enciende. Cuando le pongo luz. Se apaga. Vean cómo funciona esto. Ahora. No es bueno que estén jugando así con un foco. Porque lo pueden puntir. Ok. Más que son unas bombillas de estas. Pero pueden conectar cualquier cosa. Puede ser. Un ventilador. Puede ser. Cualquier cosa que trabaje con la alterna. Lo pueden poner. Ahora. Que es bien importante. Esto lo puede ser. Es con un sensor ahorita de luz. Pero pudo haber sido con algún sensor. De temperatura. Es decir. Que si hace mucho calor. Se enciende el aire. Y si hace mucho frío. Que se apague el aire. Entonces. Esto es importante. Porque. Creamos sistemas dinámicos. Y automatizamos tareas. Entonces. Esta fue la clase del día de hoy. Gracias.